Una vez más, el gremio de taxistas de la ciudad se pronuncian con referencia a lo que días pasados habían reclamado en cuanto a las ayudas otorgadas por la administración. Hoy manifiestan sentirse complacidos ante el diálogo que sostuvieron en donde llegaron acuerdos favorables para esta agrupación. Nos sentimos muy complacidos al escuchar ese audio o video del doctor alcalde distrital Alfonso Elgaz donde dice que se va a reunir con el gremio transportador que ha tenido conversaciones. Qué importante es sentarnos a la mesa con ellos y discutir nuestras problemáticas, sabiendo que ha sido nefasta en la economía para el gremio transportador en estos tiempos de pandemia. Para esta asociación es de suma importancia el diálogo en donde lograron escuchar las propuestas por parte del mandatario, especialmente en estos tiempos de pandemia. Tenemos la necesidad de que nuestra actividad, la alcaldía distrital, nos atienda de una manera formal porque somos parte del diálogo. Nos gusta el diálogo y dialogando es que nos entendemos. Por eso muchas gracias por si llega a hacer esta reunión con el gremio transportador tipo tasa. Finalmente este gremio expresó su gratitud por medio de su representante.